Jueves 26 de abril del 2018. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos del capítulo número 13. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces, se levantó Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo, Israelitas, y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante cuarenta años, aniquiló siete tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por cuatrocientos cincuenta años. Posteriormente, les dio jueces, hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Después, destituyó a Saúl, y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Gesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. De linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautizo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo número ochenta y ocho Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad es más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre Él me podrá decir, tú eres mi Padre el Dios que me protege y que me salva Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan del capítulo número 13 En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro El sirviente no es más importante que su amo Ni el enviado es mayor que quien lo envía Si entienden esto y lo ponen en práctica Serán dichosos No lo digo por ustedes Porque yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura Que dice El que comparte mi pan me ha traicionado Les digo esto ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean que yo soy Yo les aseguro El que recibe al que yo envío Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Queridos hermanos Que la paz de Cristo Este en sus corazones La humildad Es la adecuación A la verdad Es Reconocer la verdad Decir que sí Cuando es sí Y no Cuando es no Jesús Jesús Varias veces Nos dice Que él vino A hacer La voluntad Del Padre Que nos dice Nos dice Que lo que escuchó Al Padre Nos viene A enseñar A nosotros Jesús Toma su lugar Como hijo del Padre Y hace Una entrega Total A él Como su hijo Jamás Jamás pretende Ser mayor O más Que el Padre Él sabe Y nos comunica Que el Padre Y él Son uno Más aún Él jamás Pretende En ningún momento Sobreponerse Ante el Padre Dejar de conocer Tu lugar Querer hacer Querer hacer Más de lo que Te corresponde Pensar Que eres Más De lo De lo cual Es la realidad Eso es obra Del demonio Eso es Lo que pasó Con el demonio No quiso No quiso Participar No quiso Entrar A la dimensión De Dios Donde se es Grande Mediante La entrega Y el servicio Donde está Jesús Ahora Y que poder Tiene Jesús El Señor Nuestro Padre Le ha dado Todo Porque Porque fue Capaz De entregarse Y servir Desde su Realidad Desde 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 su Lugar No intentó Ser el Padre Sabiendo Que era uno Con el Padre No intentó Sobreponerse Al Padre El sirviente No es Más Importante Que su Amo Ni el Enviado Es mayor Que quien Lo envía Si entienden Esto Y lo ponen En práctica Serán Dichosos Dice Jesús El Señor Nos conoce El Señor Nos da La vida El Señor Nos creó Para que Participáramos De su Su vida Bienaventurada En él Está Nuestra Felicidad Fuera de él No importa Lo que digan Y no importa Lo que quieran Argumentar Y como lo quieran Decir Fuera de él No hay Verdadera Felicidad Hermanos Pretender Que nosotros Podemos Inventar Nuestra propia Forma De felicidad Nuestro propio Camino Hacia la Dicha Eso es No entender Las palabras De Jesús Del día De hoy Eso es Querer ser Mayor Que nuestro Propio Creador Sería Como decir Señor Tú me creaste Para ti Y mi felicidad Está en ti Y en el camino Hacia ti Pero yo Voy a hacer Otro camino Y otra manera De ser feliz Yo voy a buscar El placer Carnal El descanso El poder En el mundo El honor Ante los demás Y eso Me hará feliz Por lo tanto Me llenaré De posesiones Desgastaré Mi cuerpo Haré uso De mis De mis talentos De mis capacidades Para encontrar Esto que yo Ando buscando Por eso Hermanos No somos Dichosos Porque primero No entendemos Lo que el Señor Nos enseña Y segundo Nos aferramos A no cambiar No nos atrevemos No nos atrevemos A darle Una oportunidad A Dios ¿Cuántas veces O cómo Nos lo tiene Que decir El Señor Que ni un cabello De nuestra cabeza Cae sin que Nuestro Padre Celestial Lo sepa Y que si las aves Del campo Que no trabajan No les falta Nada Y se visten Más hermoso Que Salomón ¿Qué tal Nosotros Que somos Sus hijos? Nosotros Somos aquellos Por los que estuvo Dispuesto A dejar Que su hijo Unigiénico Su hijo Único Padeciera Y muriera Por nosotros ¿Cuántos de nosotros Hermanos Nos vamos a atrever Y vamos a ser Capaces De decir Al Señor Yo no soy Mayor que Dios Yo no soy Más grande Que Dios Y yo no sé Más de lo que Dios sabe Y por lo tanto Voy a confiar En Él O voy a confiar En Ti Jesús Voy a obedecer Tus mandamientos Y trataré De ser fiel A Tu amor El que hace esto Hermanos El que logra Decir esas palabras A Jesús Desde el fondo De su corazón Encuentra La dicha De la que nos habla Jesús en el Evangelio El día de hoy Que Dios Nos guíe Que Su Espíritu Santo Nos ayude A reconocer A cada uno De nosotros Que es lo que Nos tiene Alejados Del Señor Cuáles son Aquellas cosas Que nos tienen Aferrados A este mundo Cuáles Aquellas Anclas Aquellos Anzuelos Que nos mantienen Creyendo La mentira Y la falsedad Que podemos Encontrar La felicidad En las posesiones O en el placer O en el honor Seguimos Aferrados A este mundo No queremos Entrar A la dimensión Del Señor No queremos Obedecer No queremos Humillarnos Y no queremos Tener la humildad De decir Señor La verdad Es que Tú eres Mi Dios Y yo soy Tu hijo Creemos Día tras día Sueño Tras sueño Pareciera que Cada que nuestro Corazón Encuentra Un momento De silencio Un momento De Soledad En lugar De pensar En lugar De atrevernos A darle Una oportunidad A Cristo Cada que Tenemos un momento De paz De tranquilo Bueno Muchas veces No son de paz Pero de silencio En nuestras Vidas En lugar De pensar En darnos Una verdadera Oportunidad Con Jesús Pensamos En cómo Cómo podemos Avanzar Nuestra carrera Cómo podemos Ganar un poco Más Cómo podemos Sacarle ventaja A esto Sacarle ventaja Al otro No sé Inmediatamente Corremos A optar O pensar Una nueva Una nueva Una nueva Dieta Un Un nuevo Proyecto En la casa Un nuevo Coche Que me gustaría Comprar Una nueva Moda Una nueva Ropa Hacer Hacer Alguna Emprender Alguna Actividad Que finalmente Aunque sea Aunque Aunque no sea Mala No es Confiar En Cristo No es Entrar Y decir Voy a Utilizar Voy a Hacer Voy a Poner Al servicio Del Señor Todo lo que Tengo Y todo lo que Soy Y confiar De que Él Nos dará La dicha Confiar De que Al entregar Nuestras vidas Al Señor Él se va A encargar De nosotros Él Nos dará La dicha La paz La felicidad Que estamos Buscando En el fondo De nuestro corazón Yo no conozco La historia De ningún Santo triste De ningún Santo frustrado Todo aquel Que le ha Entregado Su corazón A Cristo Ha encontrado La dicha Y la felicidad Porque Porque ha Reconocido Lo que Jesús Dice en el Evangelio De hoy Que Él es Dios Y nosotros No En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Tengo una sed Por dentro Que no he podido Saciar Tengo una sed Por dentro Solo tú puedes Quitar Tengo una sed Por dentro De experimentar Tu presencia En mi vida Es lo que anhelo Más y más Tengo una sed Por dentro Dame de beber Espíritu Santo Divino A ti te quiero Conocer Tengo una sed Por dentro Muéstrame Tu verdad Me entrego Por completo Quiero ser Tu voluntad Fluye 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 Espíritu Santo Fluye 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 Espíritu Santo Fluye 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Quémame con tu calor Quémame con tu amor Quémame con tu amor Quémame con tu calor Quémame con tu calor Quémame con tu amor Espíritu transformador Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Arde en mí Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Arde en mí Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Quémame con tu fuego Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu fuego Más fuego En mi ser Tu fuego Tu fuego Más fuego En mi ser Tu fuego Tu fuego Más fuego En mi ser Tu fuego Tu fuego Más fuego En mi ser Fluye 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 Espiritu Santo Fluye 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 Espiritu Santo Fluye 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 Espiritu Santo Espiritu Santo Fuego 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 En mi ser Fuego 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 En mi ser Fuego 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 Fuego, fuego, fuego en mi vida. 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 Fuego, fuego. Fuego, fuego en mi vida. 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 Fuego, fuego en mi vida.